Chocolatada Hoy debe, hoy debe John Kelv Calla ¿Y quién es John Kelv? Ah, me donaron, pero no me preguntó Dieneke Después que preguntan, no me dijo No, no hubo más donaciones de 500 de Elixir Así que bueno, se perdieron las preguntas Yo me doy cuenta que este hombre es influencer Papi, ¿qué fue? Mira, John Kelv Chico y Nacho Colatada en jarra o siderada en caja A ver Lodam, dime ¿Qué pregunta quieres que le diga a Ivo por la pregunta de Dieneke? Ya, Plin o Bebachay A ver, al toque pues Es un momento, bebón ¿Quién es tu momento, Bebachay? ¿Quién le puede preguntar? Sí, sí, sí Ya, a ver, tu pregunta de mía ¿Quién era respecto a Ivoque? No sé si se puede hablar del tema Habla de la mano Eh, que al final ¿Viste el video que él hizo? El que reaccionó a la respuesta última que vos le diste Creo que sí Sí, ¿no? Sí lo vi, ¿no? El último fue el que me dijo El que insulta, el que empieza a hablar así Ya, ya, ya Sí, 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 sí Sí lo vi, sí lo vi ¿Y ahora es como que ya se cortó la relación entre los dos? O sea, ya nunca más vas a hablar de él o cosas por el estilo ¿O continúa, digamos, con normalidad? No, lo que pasa es que yo he decidido nunca más hablar ni hacer nada de él Pero no porque algo me haya molestado de él ni nada Sino que habría dicho que por mi culpa le pueden hacer algo en la calle Y que a él y a sus trabajadores, o sea, como que realmente por una broma El hueón se ha pliqueado y se ha quejado en serio Pues nosotros hemos medido y que el hueón lo ha hecho en serio ahí Entonces, este... Si un brother se va a poner así, o sea, se atreve a entrar a la joda Y luego se está quejando diciendo que por mi culpa le van a pegar Le van a hacer algo en la calle Y lo ha dicho en serio, no de mi mamá Pues yo digo, ok, entonces, verdad No te debiste meter a la joda y segundo ya no voy a volver a joder con él Porque, o sea, es obvio que... Mano, si te estás metiendo a hacer videos y todo lo normal Es que van a saber quién eres, pues, en algún momento Y así de esas cosas En ese video la acabó A mí sí me gustan sus videos, pero no tengo ningún problema Pero hacer jodas con un chibolito que cree que yo lo voy a afectar En cualquier momento se puede quejar, lo que sea, prefiero no... Gracias, DNX, por regalar la suerte Porque no se trata de la joda, se trata de que el hueón sí ha reaccionado como si... Como si... O sea, fuera de la broma, pues, ¿no? Es como tu Sophie Voy a otorgar... Voy a otorgar otra pregunta picante Y todo porque iba... Y todo porque iba de... ¿Sabes por qué se puso así, llorón así, de verdad? ¿Por qué? Cuando dije que iba... Cuando dije que iba a poner su foto Ajá, sí, es cierto Tuvo miedo, pues Y se asustó, pero ¿de qué? O sea, ¿para qué? Si su foto es joda Nada... Pero bueno... Ya, pues, cuando una persona lo toma en serio o se siente al día de verdad Y yo digo, bueno... Normal, ¿no? Pero ya no lo voy a joder, nomás Voy a conceder otra pregunta porque... Y a ver, más o menos, como que entre sí... No, los primeros días quedamos en que ya no... Eh... Justamente por eso hicimos ese stream Diciendo que ya no, que sí íbamos a seguir en contacto, pero que no podíamos estar por la distancia, ¿no? Pero después pasaron los días... Y... Seguíamos hablando, entonces... Este... Había una chance de que ella vuelva, entonces... No dijimos que íbamos a estar, pero ya empezamos a volver a hablar como si estuviéramos Entonces, al inicio... En resumen es como que al inicio, ¿no? Pero después ya con el paso de los días, como que prácticamente sí ya habíamos vuelido O sea, pero tú estabas pronosticado que iba a volver No... Por eso terminamos... Porque yo estaba pronosticado que no iba a volver Pero después a las semanas y todo eso, ella decía que lo extrañaba... Bueno, yo también, obviamente... Pues había una chance de que podía volver, entonces... Estábamos hablando... Fue así, ¿no? Es tu respuesta, claro... Está bien, claro... Cuando vas a perdonar al Michisoro la tacneita como para ser patas de nuevo Ya... ¿Por qué te preguntas eso? ¿Qué te importa así? ¿Tú hiciste bronca a la flaca que lo delató en el 3 o 2? Eh... Tenía... Sí... Tenía, sí... Porque... Me pareció muy estúpido... Creo que ella no midió las consecuencias... Y... Ni siquiera entiendo por qué lo hizo... O sea, creo que tenía resíesco en Smash o algo así... Pero lo hizo de... De loca, pues... O sea, yo sí al inicio lo odiaba porque dije... Con una huevada cagaba todo un tío... Pero... Después con el paso del tiempo dije... Pues ya... O sea, ya fue, pues... O sea, igual... No fue ella la que... O sea, igual nosotros hicimos mal, pues, ¿no? Entonces ya no, pues... Ya han pasado muchos años... La frase que mejor puedes utilizar para el ciguito es... Por algo pasan las cosas... Por algo pasan las cosas... Por algo pasan las cosas... No... Yo no diría... Por algo pasan las cosas... Me pareció cagado... Yo hubiera querido mil veces que ella no diga ni mierda... Estaría vos... Pero no siempre hay mujeres o hombres así... ¿En qué le va a interesar eso a la ola? O sea, este tío... O sea, este tío... Dicete esta pregunta... Es vos... Lo voy a cagar... Lo voy a cagar... Hasta el huevo tu pregunta... O sea, es frío... Tranquilo... Ahorita te cago... Ya, te cago... Te digo... No... Ya, siguiente pregunta... No, pehuevón... Yo no... Yo no sé eso, per mano... Primero... No era del ámbito del stream ni nada... Era una persona que conocí... No por los videojuegos... No de eso... Y segundo... Yo no busco ni digo... Voy a estar con alguien del stream... O sea... Este o que esté en stream... Simplemente es... Con quien congenias... Con quien... Te atrae... Con quien quieres... Conocerla... Yo qué sé... Pero qué te voy a decir... No, bro... Si... Si no estaría el link... Estaría fijo con alguien del stream... ¿Por qué, weo? Ese es imbécil, oye... Ya... 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 A quién... O bueno... A quiénes... Tal vez... O con quiénes... Mejor dicho... De tu... Ex-equipo... Los Lobitos... Te han mechado así... Esa es la fea... Que me he echado así... ¿En serio? Claro... Te han peleado... No... Agarrao a golpes... O peleado... O sea... Puede hacer peleas y golpes... No... No... Es que Logan está aquí... Se mete en tu pregunta... Peppa Pig... Calla Logan... Por favor... Oye... No... Me lo llamo en la bruta... Que digan... Ya... ¿A qué te refieres con pelea? Al menos... Mínimo... Tu agarrón... Ya... Mínimo... Un agarrón... Ya... 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 Estar en el árbol... El del grupo Nectar... Que culpa tenía el arbolito... Huevón... Arbolito... ¿Dónde está escrito? Jajaja... Ya... Olé... Estás full... ¿Por qué? Te dije... No me preguntes eso... Olé... Que te dije... Siempre... No me preguntes eso... Yo siempre tengo hambre... Hace mal... Oye... Quiero morir... Ya... Me va a echar... Queda cancelado... Lo del sábado... Por tu culpa... Ya me decía... Te he acostumbrado... Que día... Se cancela cada rato... Mano... Es que eres una lacra... Peloco... Si te está diciendo... Y dices que no... Oye... Voy a hacer un arreo... De verdad... Pero solamente... Solo los elegidos... Y... Los que yo considere... Ya... Escucha... Vamos a hacer un arreo... Entre nosotros nomás... Ya... Pero tú vas a elegir... A 10 huevones... Así que ven... Que sean de la madrugada... O sea... Ya... 10 de madrugada... Y aparte 5... En común... O sea... Amigos... Y también las armas... El de Bachar... Ya... Queda... 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 El Dienekes... Es de Lima... Es de Lima... Pero yo no lo conozco... Dienekes... Escúchame... Te hago una pregunta... Si hacemos un arreo aquí... En la gaming... Podrías venir... O sea... Te hacemos la invitación... Para que puedas venir... Y compartir con nosotros... Obviamente... No vamos a decir a nadie... Quién es... No te preocupes... Por ese lado... Somos... Somos chitón... Si me invitan... Si dice... Ah... GOSU... Ya pues... GOSU... Entonces... Voy a estar coordinando con IWO... Esta semana... A ver... Qué fecha... De repente... Retornando de su viaje... IWO... De los Turquía... A ver si nos juntamos... Se va el 13... Y regresa el 18... Por ahí... Si pudiera... No regreso nunca... IWO dice que si pudiera... No regresa nunca... Que no te va a llevar... No amigo... Yo no voy a ese viaje... A Turquía... Es de... Es de... Puro calzoncillos... Nada más... Ahí no entra calzones... IWO... Vas a traer la copita... No? Ojalá... Si no nos trae la copa... Ya... Ya sabemos... No vuelvo... Dicen que si vas a hacer... 321... Para las apuestas... Qué veces... Gracias a mis amigos de siempre... Por haber jugado con nosotros... En el stream... Gracias... Al... 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 IWO... Despídete de los fracasados... Por favor... Ron IWO... Señor Dinekes... Hasta luego... Muchas gracias... Chao... Giles... A los demás... Hablamos... Sanos de mi... Hablamos... Amigos... Cuídense... Gracias por estar acá... A la madrugada... Chao chiquis... Cuídense... Son gozos... Cuídense... Ay... Están con el pelo ahí... Montados... Ay... Para tomar... Los maos... Que... Ahora... El te lo es en calle... Las fresas... Habla... Huevonazo... Bien palmar... El peor... Te viene... Yo... Te reto... Manco... Yo no estoy haciendo nada... Broque... Tiger... Tiger... Cae la cabezón... De M... En el final de la gente soy rudo, soy que me escriben. Listo, guay. Mucho camarito, mucho camarito. ¿Qué quiere? ¿El con? ¿Ese panzón es el que hace rato estaba gritando como huevón? ¡Dalesca! ¿Me vas a contar o no? Hoy yo les cuento.